Ser padre es plantar y echar raíces, es enseñar en la vida cogidos de la mano con coraje y determinación. Muy buenas tardes a todos los padres panameñistas, es para nosotros el grupo de mujeres panameñistas un honor estar hoy haciendo este pequeño pero significativo evento conmemorando el día del padre. Entonces el compañero Manuel Vega. Muy buenas tardes a todos, bendiciones, este homenaje al día del padre, su amigo Manuel Vega, que va a cantar una canción de Eduardo Fabio, y tenía un verano. Hoy la vida, poca vida, estaba en el bar, me llegó al pasar, yo le sonreí, y le quise hablar, me pidió que no, y otra vez era, y otra vez era, y otra vez era, como quitar tu pelo, como olvidar tu aroma, y aún avegué en mis labios, el sabor de tu boca, cada vida, cada vida que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía en verano, solamente en verano, yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido, que vivía de tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí, y otra vez era, y otra vez era, tierno amanecer, sé que nunca más. Al iniciar este acto, Señor, nuestros corazones se levantan hacia ti, en busca de tu mirada. Danos, Señor, el espíritu de gozo y la amistad, al celebrar hoy el Día del Padre con el Juan, queremos festejar a todos los padres panameñitas, deseando que sea el ejemplo de amor, de valor, de amistad, y de buenas costumbres en cada una de sus familias. Todos te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vamos a coronar a nuestro padre reino, por nuestra compañera Doris. Y seguidamente, pues, premio que se lleva a nuestro padre reino, en la tarde de hoy. Fuerte el aplauso para nosotros, como la de los premios. Hoy la vida, poca vida, víctame en el mar, me han dicho al pasar, yo le sonreí. Profesora Gloria Amano. Buenas tardes a todas y a todos los que nos están viendo por diferentes redes sociales. Por primera vez nos ha tocado un evento que para las mujeres del partido panameñita, para los jóvenes, para los niños, siempre ha sido de mucho compartir. Pero lamentablemente, pues, la pandemia nos tiene distante, pero cerca a través de las redes sociales. Y para ustedes, queridos padres panameñitas, con ese salud al presidente del partido panameñita, José Isabel Blandón, a todos los padres panameñitas, a todas las mujeres de la provincia de Veraguas, los jóvenes, los niños, ofreciendo el que es el más significativo acto que podemos darle a ustedes. Con todo el cariño del mundo, con todo el amor del mundo, todas las mujeres que han preocupado, los jóvenes también, por ofrecerles este acto. Han traído maravillosos artistas. Y lamentablemente, por el tema de pandemia, no están presenciados. Compañeros, y que este abrazo sea, para que pronto volvamos a encontrarnos, y o primero, cuando esta pandemia se va. Hace parte de todo, 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 el partido panameñita en Veraguas. Joven Tatiana Moreno, que nos va a deleitar la cumbia, Nunca me desprecias, acompañada de Deysia Armuelles, y en la guitarra, el licenciado Gabriel Chavarria. Venimos a hacer un homenaje, a cantarles a todos los padres del partido panameñista una canción sobre Nunca me desprecias, y a la vez mandarle un saludo al corregimiento de Manuel Amadorero y todos los padres del partido panameñista. Con ustedes, ponemos el gusto de presentarles la canción Nunca me desprecias. ¡Con las palmas! Te vengo a decir que no bailes más, cuando te digo nos vamos, nos vamos, mi vida. Quisiera saber si tu amor respeta, cuando te digo nos vamos, nos vamos, mi vida. ¡Vamos! 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 Nunca me desprecié, nunca, nunca, nunca mi vida Nunca me desprecié Ay, nunca, nunca, nunca me desprecié Nunca, nunca, nunca mi vida Nunca me desprecié Ay, nunca, 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 nunca Te vengo a decir que no bailes más Cuando te digo nos vamos, nos vamos, mi vida Es mi vida, es mi vida Y qué hace ver si tu amor es verdad Cuando te digo nos vamos, nos vamos, mi vida Amorcito mío, yo por ti regreso Digo que confieso que ya vuelve a la luna Yo te voy mañana, pero no te olvido Que te he querido con toda mi alma Nunca, nunca, nunca me despegé Nunca, 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 nunca me despegé Nunca, nunca, nunca me despegé Nunca, 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 nunca me despegé Nunca, 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 nunca me despegé Nunca, 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 nunca me despegé